Mi nombre es Rodrigo Ballesteros González, vivo en Jinan, provincia de Shandong, en la República Popular de China, hace más de tres años. Luego de que empezó la crisis del coronavirus decidí quedarme, uno porque las recomendaciones eran no salir de la casa, a menos que fuera algo extremadamente necesario. Prefiero estar en el apartamento aislado la mayor parte del tiempo para prevenir contagios, porque es bien sabido que los síntomas no se presentan sino hasta mucho después de haber contraído el virus y en esos días pues es muy factible que pueda contagiar a otras personas si lo he adquirido previamente. Ante no saber o ante la incertidumbre si tienes o no el virus, pues es mejor que uses la máscara para proteger a quienes están a tu alrededor y evitar salir. El aislamiento que nosotros vivimos aquí en esta ciudad fue voluntario. Yo pude salir en cada momento, que así lo decidí o que así necesité hacerlo. Hice mercado o hacía mercado cada tres o cuatro días y seguía unos estrictos controles de temperatura, tanto a la salida como al ingreso al conjunto residencial donde habito, como el mismo control de temperatura a la subida a los buses y a la entrada a cualquier recinto que estuviera abierto. Esto incluye mercados, supermercados. Ahora pues están abiertos los centros comerciales, en definitiva restaurantes, todo local que estuvo cerrado en un principio y que hoy presta atención al público, se debe contar con la toma de la temperatura antes de ingresar al establecimiento, si es que es permitido ingresar a ese establecimiento. Y de igual manera se deben escanear unos códigos o un código que te permite ubicarte en el mapa, para si llegas a dar positivo en el contagio, ellos puedan hacer una ruta, establecer cuándo pudiste haber adquirido el virus, dónde y quiénes estuvieron a tu lado durante ese tiempo. Inclusive en los buses uno debe escanear un código, eso te ubica en un transporte, te ubica en un bus, te ubica en una hora específica y puede dar alerta a las demás personas que estuvieron a tu alrededor y se puede actuar de una manera más efectiva. Nosotros no tenemos esos medios en Colombia. Lo único que nos queda sí es el aislamiento preventivo, es la única solución que muchos le dan y que yo considero es la mejor, dado que no tenemos un servicio médico óptimo como lo podría tener este país. Si bien es cierto que China fue el foco de la infección, también es cierto que todas las políticas que se tomaron para evitar un mayor problema dieron resultados positivos. En esta ciudad de donde habito solo se presentaron 47 casos, van 45 días sin presentar un solo caso nuevo. Y si Colombia y las principales ciudades acatan este aislamiento preventivo, muy seguramente se puedan detener los incrementos en los contagios. Y mi invitación es a que se queden en casa, a que se laven las manos y a que usen la máscara si deben salir. Gracias. 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 Gracias.